El fin de semana se presentó una emergencia en el hospital de Sabaneta. 12 pacientes con COVID-19 tuvieron que ser trasladados por un escape en una válvula de oxígeno. El gerente para el COVID-19 en Antioquia explicó que la posibilidad de que se presenten fallas similares es baja y siempre se tiene un plan de contingencia para atender estos casos. Más allá de lo ocurrido, la preocupación tiene que ver con la posibilidad de que se presenten nuevas emergencias y no haya a dónde trasladar a los pacientes debido a la alta ocupación de camas UCI que se presenta actualmente. Puede ocurrir ocasionalmente, no es lo común. Entonces, ¿vamos a tener ese riesgo todos los días? No, no es un riesgo común. Ese es el tema de estar pendientes del mantenimiento y recordemos que Sabaneta es una unidad que es nueva y que lo superó muy rápido. En cada centro hospitalario se tiene normalmente un sistema de suministro de oxígeno central, uno de respaldo y balas de oxígeno para aplicar a cada paciente de manera individual como última opción. En Sabaneta se vivieron momentos de angustia, pero se resolvió sin mucho traumatismo. Teníamos camas disponibles, teníamos ambulancias disponibles por el concurso del recurso humano intensivista de las unidades, por el recurso de las ambulancias, por el recurso desde el club departamental, del club municipal que nos ayudaron a ubicar. Entonces, se resolvió el tema. En Antioquia hay 9.727 casos activos, de los cuales el 82% corresponde a personas que viven en el Valle de Aburrá.